El alcalde de Codazzi, Omar Benjumea, asegura que jamás se le ha impedido al concejal Wilkin Ruiz ejercer su labor de control político. Bueno, muy buenas a todos. Yo lo que quiero decir es que, primero, me siento completamente sorprendido, entre otras cosas porque queríamos tener buenas relaciones con el concejal. Si bien es cierto, hemos tenido algunas discrepancias y algunas controversias, nunca le hemos impedido que ejerza su labor de control político, el cual ha hecho y ha ejercido sin ningún inconveniente. Sin embargo, en los últimos tiempos estábamos en una buena tónica hasta diciembre, así que me ha cogido como de sorpresa estas declaraciones, pero que además, lo que puedo decir es que son unas declaraciones insensatas, irresponsables, que además las veo inconsistentes. Me dicen que hace una semana, en una reunión en la ANLA, también dijo que Ladrumo lo tenía amenazado. Entonces, definitivamente no entiendo cuál es la posición de verdad. Me preocupa de verdad que si el concejal se siente amenazado, o le han hecho algunas amenazas, no se le haya brindado la atención requerida. Pero hoy yo soy, o sea, por primera vez me entero de eso. Igual estamos pendientes de que la Fiscalía nos pedir las pruebas que tiene la Fiscalía y mirar a ver cuáles son las acciones legales que podemos tomar sobre esto. Porque de verdad que nos coge de sorpresa, porque no estábamos en un plan de contradicción ni de controversia con el concejal, que ha venido ejerciendo su control político sin que nosotros le hayamos pedido siquiera que deje de hacerlo, siendo él de mi mismo partido. Sin embargo, pues, me preocupa porque no sé cuál es la situación de él. Nosotros pensábamos que estaba en diciembre, enero, estaba trabajando aquí dentro del país, que de pronto en febrero había tenido algunas dificultades para asistir. Después nos enteramos de que era que se había ido del país, que tiene unas amenazas, pero realmente no entendemos y no sabemos de verdad qué es lo que está pasando con el concejal. Yo sí le pido a los organismos de control y a los organismos policíos que nos pongamos en la tarea de saber qué es lo que le está pasando, porque de todas maneras es un codacense que tiene todo el derecho a hacer el ejercicio político y creo que en Coase en este momento podemos decir que hay personas que incluso han contradecido más la administración y que son, digamos, más agresivos y nosotros hemos aceptado todas esas agresiones, muchas veces injustas, y no le hemos impedido a nadie. La ñapa continúa en Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado, aplica condiciones y restricciones.